Estamos en presencia de un fenómeno político que puede perfectamente estar en el centro de nuestras vidas por algunos años. Es la eventualidad de que el señor Petros gane la presidencia de Colombia. Los amigos colombianos se van a poner las manos en la cabeza, pero los que no están de acuerdo con Petros, por supuesto. Muchos otros soñarán esperanzados con la llegada de Petros al poder. Pero hay unos que particularmente les va a preocupar mucho, esta noticia de la eventualidad de que Petros gane la presidencia el año que viene. Y es de que, bueno, se trata de un millón novecientos mil, puede decirse dos millones sin ninguna dificultad ni temor a equivocarnos. Dos millones de mexicanos en Colombia que se fueron emigrados por el gobierno chavista. Y si ahora el chavismo se va a Colombia en forma de gobierno de Petros, imagínense ustedes la enorme preocupación que les va a invadir a nuestros compatriotas emigrados allí. Ahora, yo les diría, no para tranquilizar de manera artificial a nadie, no necesariamente es un proceso similar al venezolano. El gobierno de la izquierda colombiana, eventual, a partir del año que viene, primero tiene que ganar las elecciones. Y si ganara Petros, que es bastante probable por esta especie de coletazo impresionante que ha dado la política colombiana, enterrando la derecha política detrás de colosales errores de la última etapa, y bien, salvo que se produzca una reorientación del gobierno Duque y un afloramiento de temores importantes que pueden darse en Colombia para evitar un gobierno del señor Petros, es probable, es bastante probable que Petros sea entonces el presidente, lo que no equivale, de una vez se lo digo, a que arranque y siga igual que Chávez ese fenómeno. Porque estaríamos es ante un gobierno que, por supuesto, va a reventar la economía colombiana, va a generar inicialmente una oleada de populismo, de, digamos, de vida artificial, en base a unos aumentos abruptos de impuestos que permitirán un aumento vertiginoso del clientelismo y la repartidera de real en una economía tenida, pues, por estas fórmulas ya llevadas y traídas cien veces por parte de la izquierda mundial y que eventualmente pueden significar que Colombia, bueno, entre en un proceso de grave deterioro, pero no necesariamente de colapso de Estado como el que ocurrió en Venezuela, porque el ingrediente del chavismo es de difícil consecución, es de difícil llegada a otra nación de características distintas a la que tuvo Chávez para hacerse del poder. Una enorme riqueza petrolera, un Estado ya convertido en fuerza hegemónica de la economía. Recuerden que veníamos de 40 años de Adeco Pay, donde las principales palancas de la economía estaban en manos de Adeco Pay, perdón, de la clientela dejada por Adeco Pay. O sea, la riqueza nacional era de tipo capitalista de Estado, es decir, la propiedad privada, siendo muy exportante y extendida, era en la consecución, en la producción del producto social, era minoritaria respecto al volumen impresionante de la riqueza estatal. Y al ponerle la mano al Estado, una élite de esta pandilla del ambucio que llegó al poder con Chávez, de recién llegados y oportunistas que hicieron valer su derecho a también ponerle la mano a las riquezas de la nación venezolana, hicieron una administración de Estado absolutamente improvisada, llena de cuanto pirata se les ocurrió, y agregarle un cognomento que no existía en Venezuela, sino bajo su fórmula opuesta, que era la derecha militar con Chávez, con Pérez Jiménez en los años 50. Esta vez llegó al poder una izquierda militar, es decir, el nacionalismo, más bien propio de lo que, de forma honrosa comparada con Chávez, vivió Perú con el gobierno de Velasco Alvarado en los años finales de los 60, principios de los 70, y también, en cierta forma, también a la Argentina con el gobierno de Perón del 49 al 55. Eran experiencias de gobiernos militares de izquierda, fuertemente teñidos por el militarismo, aunque soportando una oleada populista, en el caso peronista de origen popular también electoral, en el caso de Pérez Jiménez de origen golpista. El chavismo llega al poder con esa voluntad de un ala militar de tinte nacionalista, populista, que quiso hacer un gobierno como el de Velasco, como el de Velasco Alvarado de Perú, pero que rápidamente se vio tentado, pues, por la soberbia del poder y la necesidad de edificar una nueva casta política dominante. Por eso Chávez le quiso dar a su experimento un largo aliento, pues, histórico, y lo disfrazó de cuanta locura ideológica pudo teñir, y sencillamente aún estamos, pues, veinte años después y ya entrando, pues, en el décimo año de nueve, nueve años, en realidad, del post-Chávez, pero con el chavismo vivito y coleando, detrás de esa figura, caramba, espantosa de la improvisación y del desorden llamado Nicolás Maduro, porque lo que aún estuvo con Chávez, más o menos representado en esa élite más o menos orgánica de la casta militar y de cierta selección de la mediocridad política izquierdista, que, bueno, reunió allí todo el pelaje de todos los izquierdistas de todos los pelajes, reunidos en aquel chiripero que gobernó con Caldera, Bueno, con Chávez, ese chiripero se diluyó en una hegemonía absoluta de Chávez y su partido Quinta República, y el polo patriótico auxiliar, representando a esa chiripa, era, bueno, izquierdista de tercero o de cuarta categoría, pero todas sujetas al liderazgo militar de Chávez, que dio un viraje hacia el nacionalismo, hacia la expropiadera, hacia el estatismo económico, hacia una especie de expropiación de todo el aparato de Estado y de la economía de Estado para ponerlo al servicio de esa casta civil-militar, cada vez más militar, que ha sobrevivido incluso a Chávez, porque Maduro gobierna bajo los mismos presupuestos, asociado al detritus de aquella vieja Fuerza Armada, ahora gobernada por Padrino, codirigida al lado de Maduro con Padrino. Ese cuerpo de general es absolutamente, digamos, de conductas ajenas completamente a la civilidad, es decir, a lo civilizado, es decir, a lo coherente, a lo que requiere estudios y planificación. No, esto es la horda de inventadores de vainas que sucumbieron a las tentaciones de perpetuar la ideología del chavismo bajo la forma de un autoritarismo que se exhibió una y otra vez en las calles de Venezuela con el uniforme de ese robocop que emplean para balear manifestaciones y llevar preso a tanta gente. Y, lo peor de todo, asesorado por los cubanos militantes del Partido Comunista Cubano, enviados por la burocracia criminal cubana, que les ha enseñado a torturar y a remeter contra todo atisbo de libertades y corrompiendo de tal manera las Fuerzas Armadas para hacerla un brazo ejecutor de la ilegalidad del poder de Estado. Y bien, ese chavismo crudo y duro de Chávez y de su sucesor Maduro, yo no creo que pueda estar planteado de la misma manera en Colombia, porque antes habría que producirse lo que seguramente tendremos alertas más que importantes si el tal Petro se desliza a un manejo conjunto nada más y nada menos que con la FARC, con la FARC colombiana. Este, porque la FARC es el equivalente, pues, al aparato militar del que carece Petros, pero que no sabemos si logrará doblegar por disciplina de Estado a las propias Fuerzas Armadas de Colombia y hacer que éstas abandonen la conducta tradicional de presidencia de una militancia militar en el marco de la política nacional y pasen ahora a ser, pues, un partido político como lo constituyeron en Venezuela con el chavismo. Las Fuerzas Armadas de Colombia es una fuerza del Estado colombiano y si bien reitera una y otra vez conducta que son emparentadas o asimilables o acompañando políticas de derecha o de centro-derecha y bien no se ha dado el caso de un izquierdismo desde las Fuerzas Armadas colombianas. Se supone que Petros tendría que reventar esas Fuerzas Armadas colombianas por reventar la columna vertebral de su ideología civilista y de su ideología sujeta a la ley del Estado colombiano y romper entonces metiendo la FARC y eso fue lo que intentó el señor Santos cuando empezó a darle una legalidad tal al aparato armado guerrillerista de la FARC que lo hizo, pues, un partener, un socio en la conducción del Estado colombiano y no llegó a cambiar de calidad pero sí amenazó los cimientos de ese régimen político colombiano al fundar la justicia especial al regalarle no sé cuántos puestos en el Congreso y al tratar de dejarles con armamento y zona bajo su control a esa FARC que, bueno, aunque haya fracasado ese plan sin embargo está allí como un referente de lo que puede volver Petros a tratar de regenerar como socio de la institucionalidad que querría Petros estuviese también soportada en un bastión militar en una base militar distinta a las Fuerzas Armadas colombianas estoy tratando no de disfrazar sino de dar matices a una discusión que no estará arreglada en Colombia hasta que no se produzcan los hechos las conmociones políticas que se deriven de ese cambio político que pudiera ser el de Petros a la cabeza del Estado faltan unas elecciones que lo hagan viable y faltaría un segundo evento es que las Fuerzas Armadas capitule totalmente ante el ideario político del estatismo izquierdista del señor Petros y acompañe a Petros sin necesidad de que Petros intente una fractura de las Fuerzas Armadas asociando a las FARC al ejercicio del poder político ve, no es tan sencillo porque Petros si quiere ser consecuente con todo su ideario tendría que romper las Fuerzas Armadas colombianas o las Fuerzas Armadas colombianas tendría que capitularle tendría esas Fuerzas Armadas que asumir un papel que históricamente no ha sido el propio no ha sido el suyo en los últimos 50, 60 años a saber el agua y el aceite respecto a la subversión izquierdista de la FARC y del ELN y otros grupos guerrilleristas a la sociedad social a ver es tan complicado este tema visto en perspectiva que si yo empecé por creer posible una victoria de Petros pero quiero que sepan que esa victoria de Petros que es el hundimiento de la sociedad colombiana de una vez y se lo digo está digamos intermediado por una cantidad de factores que realmente son muy complejos de concluir todos o de orientarse todos a un cambio de calidad del Estado y de la conducción política del Estado colombiano porque en el medio está la coparticipación necesaria de las Fuerzas Armadas que renuncien a todo lo que han sido estos años al combatir la FARC y toda la subversión tradicional de esa FARC en Colombia y pasar entonces a defender a un político de rastrera similitud con los postulados de las FARC castristas colombianas ¿será capaz Petro de llevar a Colombia a ese Estado de digamos explosión de sus instituciones de arrinconamiento de su Fuerza Armada? ¿será capaz las Fuerzas Armadas de dar libre curso a que cambie la naturaleza del Estado colombiano y se transforme en un Estado de tipo llamémoslo de izquierdismo populista militante eso lo logró Velasco Alvarado en Perú por 8 o 10 años eso lo logró el peronismo por 8 o 10 años y se sembró en el Estado argentino una crisis durante décadas de la que no ha salido todavía y en Perú también porque si bien un golpe depuso al general Velasco Alvarado y mediante una constituyente bastante izquierdosa por cierto en el año 80 se dio curso a un gobierno que fue al colapso y donde la dictadura de Fujimori fue la necesaria para parar el trote al populismo izquierdista y al ascenso ininterrumpido del sendero luminoso que amenazaba con tomar el poder y bien el pos el pos el pos gobierno lo que es el gobierno posterior a Fujimori y el pos Fujimorismo es una una experiencia política en la que todavía estamos pero ya tiene dos signos ideológicos opuestos el signo ideológico de cuatro o cinco gobiernos más de uno destituido por el propio por el propio ¿cómo se llama? congreso de volátiles conclusiones políticas que fueron cambiando a pesar de que en la economía hubo grandes aciertos y grandes progresiones en la política esos gobiernos de Perú fueron muy muy volátiles muy muy endebles muy ¿cómo se llama? arrinconables por los otros poderes del estado y terminaron llevándose en los cachos este el proceso institucional peruano que hoy está en coma nada más y nada menos que en manos de un defensor de sendero luminoso el tal Castillo el señor Castillo este el sombrero que se metió hasta las orejas que bueno basta empezar por qué tipo de personalidad tiene ese hombre que necesita ese sombrero metido hasta hasta las orejas para tener un signo distintivo alguien le habrá dicho que es su su nota de de compromiso con el pueblo yo no veo a los peruanos con ese gorreto blanco en la cabeza encasquetado sin embargo le habrán dicho sus asesores que hay que conservar el sombrero y se aparece en los más elegantes salones de la diplomacia mundial con su sombrero zampado hasta las orejas bien yo no sé qué va a ocurrir en el pobre Perú en manos de este infeliz que tiene en sus manos el poder de Estado y unas fuerzas armadas que ya hicieron el balance de todos estos desastres del pasado y se aprestan a ver hasta dónde llegará este hombre o le impiden seguir a un proceso de estatismo clientelares parecido al que quisiera Petro o y le paran el trote y por primera vez vuelve otra vez otro ciclo de golpes o de insurgencias de derecha en la conducción del Estado peruano o sencillamente veremos a Perú sometido a un desquiciamiento institucional completo a mí me da temor hablar de desquiciamiento completo porque lo que se dibuja en el horizonte mi amigo es lo que la gente teme más y es lo que hay que temer en la vida la guerra Perú se está salvando hasta ahora de una guerra civil pero puede haber una guerra civil y en Colombia que ha vivido un estado de guerra civil latente pero digamos de una parte de Colombia porque en realidad dos tercios de Colombia no ha sido afectado por la guerra civil latente de muchos departamentos que controlan o influencian la FARC pero es un hecho que la FARC se dio hace pocos años y sobre todo en el último año se dio a la tentación de ser un factor de decisión urbana también apelando al método de la violencia generalizada y tendríamos una Colombia entonces con una antesala de guerra civilismo propio del colapso de las instituciones del colapso del colapso del colapso del colapso